El pasado 6 de agosto, CEDIF encabezó en la colonia Lagunitas en La Paz el nuevo programa Échale Montón en la que participaron instituciones del Estado y de los municipios para atender de manera integral a un total de 67 comunidades más desprotegidas en la entidad. Es un esfuerzo por mejorar sus condiciones de vida. En ese sentido, Luis Alberto Ceseña Romero, director general de CEDIF, destacó la importancia de Échale Montón y resaltó que esta iniciativa busca promover la participación ciudadana y generar oportunidades de desarrollo en las zonas más necesitadas. El Instituto Sudcaliforniano de las Mujeres, la Secretaría de Turismo, Economía y el DIF estatal concurrir con estos recursos y hoy se están entregando estos apoyos de créditos, de apoyos a pequeños apoyos de economías familiares y entonces también el DIF entregó lo que es el equipamiento, carpas, sillas, mesas. Esta es la primera ya actividad de resultados de la estrategia Échale Montón. Estamos muy contentos. Asimismo, este programa tiene como objetivo a través de acciones brindar una atención integral a colonias y sectores que se encuentran en situación de marginación. Finalmente, se comentó que Échale Montón sienta un precedente en el compromiso en el CEDIF y el gobierno estatal por trabajar a favor de la inclusión y desarrollo integral de todas las colonias y sectores más desfavorecidos del Estado.